Puede que no te lo hayas preguntado nunca, pero… ¿tu rojo y el mío son iguales? Fuera del campo de la filosofía, puede que no… ¿Sabes lo que es el daltonismo? La definición general es que es la incapacidad de ver uno o más colores. Los más frecuentes son la protanopia y la deuteranopia, es decir, la incapacidad de ver el rojo o el verde. De hecho, el 95% de las personas daltonicas no ven el rojo o el verde. Los casos de daltonismo se pueden agrupar en tres grandes clases, total, parcial y anómala. La gente con daltonismo total solo ve grises. En el caso de la gente con daltonismo parcial podemos hacer dos grandes distinciones, la gente con cegueras de un color o de dos colores. Para entender mejor esto de ceguera de uno o dos colores, hay que explicar primero cómo vemos los colores. En el ojo tenemos una parte llamada retina, donde hay unas células llamadas fotorreceptores, que se encargan de recibir la luz. Estos fotorreceptores se dividen en dos, conos y bastones, que se llaman así por las formas que tienen. Los bastones se encargan de trabajar cuando hay poca luz, pero no distinguen los colores. Por otro lado están los conos, que sí recogen la luz distinguiendo colores. Bueno, distinguiendo cada uno un color. Los conos se dividen en tres tipos, L, M y S. Los L recogen la luz roja, los M la luz verde y los S la luz azul. La única diferencia entre ellos es unas sustancias llamadas obsinas. Como te habrás imaginado, cuando los conos fallan hay daltonismo. Cuando no hay conos de un tipo, ese color no se puede ver. Así, el tipo de daltonismo viene determinado por cuáles de estos fallan. El azul suele ser el que menos falla. Imaginar cómo ve una persona daltonica es complicado, porque en realidad casi siempre vemos mezclas de los tres colores que captamos, que por cierto, no son los primarios. Si quieres ver una simulación de cómo ve una persona daltonica, puedes entrar aquí, en Koblis, que genera un filtro de colores. Es posible que hayas visto por internet este vídeo. Lo que dicen no es estrictamente cierto, porque, como hemos dicho, a la gente daltonica le falta un tipo de conos y no puede ver un tipo de colores. Una persona daltonica nunca podrá ver los colores igual que una persona que no es daltonica, o al menos no sin cambiarse los ojos. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es mejorar su capacidad de distinguir los colores. ¿Cómo? Bueno, el problema con nuestra visión de colores es que el rojo y el verde son colores con longitudes de onda similar. En esta gráfica puedes ver la intensidad con que recojan la luz y a qué frecuencias los tres tipos de conos. Como ves, el rojo y el verde se solapan. Cuando fallan los conos verdes o los conos rojos, los colores verdes y rojos se confunden. Pero, cortando las zonas en los que estos colores se solapan, podemos conseguir que los colores se distingan mejor. ¿A qué nos referimos con cortar las zonas en que se solapan? Normalmente la luz la vemos en forma de este espectro, que son todos los colores del arcoiris. Sin embargo, una persona con protanopia ve este arcoiris. Las gafas hacen un filtro que quita de su arcoiris estas zonas de aquí, que es donde solapa la luz que recogen los conos. Siguen sin poder ver el rojo, pero pueden distinguirlo más fácilmente del verde. Conclusión. El latonismo es una enfermedad genética, y por esto mismo, no tiene cura. Sin embargo, el desconocimiento sobre él sí que la tiene. Si quieres saber más sobre el latonismo y cómo se descubrió, te invito a que escuches mi podcast, que puedes encontrar en la descripción. Y gracias por verme.